¿Cómo están cracks? Todo parece indicar que mañana o en unas horas se va a hacer oficial el fichaje de Gonzalo Higuaín por la Juventus de Turín. Van a pagar la cláusula de rescisión de contrato que son 94.7 millones de euros. Mucha gente está diciendo que no los vale, pero en la Juve creen que sí. Pipita metió más goles que nadie en una temporada en la historia de la Serie A y además no necesitaría adaptación. Las críticas por este traspaso a punto de concretarse han sido muy fuertes, especialmente de la afición del Napoli que no le van a perdonar a su estrella irse a jugar con el máximo rival. Por cierto, hoy se cumplen 16 años de que Figo pasó del Barcelona al Real Madrid. Pero continuando con Higuaín, el presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, dijo esto sobre la inminente salida del Pipita. Si se va a la Juventus, se traicionaría a sí mismo. Uno no se acerca a la afición en el estadio para cantar la canción del enamorado, un cántico típico del club, y luego se va al gran rival histórico. Sería una paradoja porque Juventus y Nápoles son como un perro y un gato. Otra voz autorizada para hablar del Napoli es Maradona. El Diego ganó 5 títulos con este equipo y sobre este traspaso, esto dijo en Facebook. Me duele lo de Higuaín, porque va a un rival directo, como la Juventus, pero tampoco se le puede echar la culpa al jugador, porque el jugador tiene su responsabilidad. Pero los que hacen el negocio son los más felices, nadie piensa en el hincha. Irse del Napoli a la Juventus es traición o el jugador está en su derecho. Déjanos conocer tu opinión acá en los comentarios. Continúan las negociaciones entre el Barça y el Atleti por Vieto. Kevin Gameiro está a punto de cambiar de equipo. Barcelona o Atleti sería su destino. A pesar del interés de la Juve, aseguran que Mascherano se quedará en el Barcelona. El que sí se va es Adriano, está a punto de fichar con el Besiktas de Turquía. Alexandre Pato podría jugar en el Villarreal. Manchester United entra a la pelea por Gabriel Jesús y pone 38 millones de euros sobre la mesa para ganárselo al City. Los Diablos Rojos presentaron su nueva camiseta de local para la próxima temporada. Después de terminar la primera semana de entrenamientos, el Barcelona va a viajar mañana a Inglaterra donde va a continuar su pretemporada. Sorprendió que en la lista de quienes van a hacer el viaje está Leo Messi. El argentino renunció a siete días de vacaciones para unirse al equipo. Este regreso anticipado está siendo interpretado como una muestra de que Messi quiere dejar atrás lo más pronto posible la derrota contra Chile en la final de la Copa América y sus problemas legales para buscar revancha en la nueva temporada. Y si esto no fuera suficiente para demostrar que Leo quiere que las cosas sean muy diferentes a partir de esta temporada, basta ver la nueva imagen con la que llegó. Y antes de despedirnos, cracks, comentarles que Cristiano Ronaldo se autodescarta para estar presente en la final de la Supercopa de Europa. El central francés Rafa Varane dice que se queda en el Madrid. Y para los que aún no lo sabían, Neymar aparece en el tráiler y va a aparecer por supuesto en la película de 3X reactivado. Se estrena en enero. Riyad Mahrez metió este golazo contra el Celtic. Todavía no se sabe si se va a quedar en el Leicester o se va a ir a otro equipo. El Arsenal, por ejemplo. Y ojo con lo que va a pasar el día de mañana en China. Amistoso entre el Manchester United y el Manchester City. Guardiola contra Mourinho. Muchas gracias, cracks, por acompañarnos en este video. Recuerda darle like, compartirlo y si recién acabas de llegar a este canal te doy la bienvenida porque acabas de llegar al mejor canal de fútbol en español. Nosotros nos vemos en el próximo video. Música